Están listos ya los 25 trolebuses que adquirió el gobierno de Jalisco a la empresa DINA. El modelo que circulará en las rutas 400 y 500 está en exhibición en Expo Transporte y cuenta con varios puntos benéficos para el usuario. Tiene piso bajo para dar accesibilidad a personas de la tercera edad. Cuenta con un aditamento para sujetar bicicletas y tiene cupo para 100 pasajeros. Habla Carlos Vela, gerente de ingeniería de la empresa DINA. Esta unidad obedece a que fuimos adjudicados en una licitación aquí en Guadalajara y estamos ya en la etapa de pruebas finales para la entrega de esos vehículos. ¿Cuántos vehículos van a ser entregados? 25 unidades. ¿Y todavía no tienen la fecha, verdad? Al cierre de año estaremos entregando y bueno ya la autoridad y el organismo que existe COSOME determina cuándo los ponen en marcha. Una característica especial que tienen los nuevos trolebuses es que cuentan con respaldo para operar sin electricidad en caso de que haya algún corte a la circulación. Nosotros desarrollamos este vehículo aquí en México con ingeniería de DINA y bueno es una unidad de poco más de 12 metros con capacidad de 100 pasajeros. Obviamente es un vehículo eléctrico pero tiene características muy avanzadas como por ejemplo un sistema de respaldo donde si en las líneas del trolebús hubiera alguna contingencia como una manifestación o algo que interrumpa la ruta el sistema de respaldo se enciende y le da autonomía a la unidad para poderse salir de donde están las catenarias y poder seguir dando el servicio. Tiene una autonomía para esto de hasta 30 kilómetros. Se espera que los trolebuses puedan ponerse en servicio a fines de diciembre o en enero. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa Ignacio Pérez Vega.